Quiero comentarles que derivado de la actuación conjunta con la Sedena, particularmente con la 42 zona militar, y aquí quiero reconocer al Ejército Mexicano, quien en todo momento ha sido un gran aliado para estos trabajos de búsqueda, rastreo y localización. La Secretaría de la Defensa Nacional informa que el 4 de julio del 2022, personal del Ejército Mexicano en el poblado de El Chorro, municipio de Urique, Chihuahua, logró localizar y rescatar con vida a Jesús Armando, BR, quien desde el 20 de junio del 2022 se encontraba en calidad de desaparecido. De igual forma, hace del conocimiento, el día de hoy el Ejército Mexicano, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, localizamos en el ejido de Cerocawi, municipio de Urique, un cuerpo sin vida con las características de Paol Osvaldo, BR, hermano de Jesús Armando. Citados trabajos fueron derivados de la planeación, la coordinación interinstitucional, los trabajos de inteligencia y con fundamento en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, por lo que el Ejército Mexicano agradece en la colaboración de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y de la Fiscalía General del Estado por el apoyo realizado en los esfuerzos de búsqueda. Se agradece a los medios de comunicación por la difusión pertinente tras los hechos suscitados. El Ejército Mexicano refrenda su compromiso con el pueblo de México, reiterando que continuarán llevándose a cabo los esfuerzos que sean necesarios para velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo en garantizar la paz y seguridad de las y los mexicanos. Cabe precisar que el personal pericial técnico de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y ya fueron notificados sus familiares y reconocidos por ellos mismos. En cuanto a Armando BR, lo hemos integrado a un programa de protección a testigos protegidos y se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, en donde le brindamos atención integral como víctima, tanto en el ámbito médico, psicológico y la que sea necesaria. En virtud de ello, es importante solicitar su comprensión, ya que esta es la única información que brindaremos al respecto, reservándonos el resto de los datos a fin de dar cumplimiento con los protocolos establecidos. A los chihuahuenses les reiteramos la instrucción clara y contundente de nuestra gobernadora Maru Campos. Seguiremos trabajando y emplearemos todos los recursos necesarios para lograr la captura del generador de violencia José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, les seguiremos informando. Muchas gracias, muchas gracias, señor general. Muchas gracias, señor fiscal. Gracias. 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 Gracias.